Tranquilo, Jim. Nadie me siguió. Tengo a Oswald en la palma de mi mano. Si lo tiene tan controlado, explica eso. ¿Por qué quiere que me asciendan? ¿Cuál es su plan? Oswald no está involucrado en esto. El comisario y el alcalde sienten el cambio en el viento y quieren adelantarse antes de que sople. Fuiste tú. Tú planeaste esto. Bueno, debiste haber hecho una gran contribución para que el alcalde desafíe al pingüino. La contribución no fue necesaria, Jim. Solo el nombre Falcón y... todo lo que eso implica. Pues no lo haré. No así. Y no a expensas de Harvey. Harvey es débil. ¿Cuánto tiempo planeas apoyarlo y cuántos policías tienen que morir a causa de su incompetencia? Tengo que irme. Y tú tienes que dejar de pretender que no aceptarás el trabajo. No estoy pretendiendo. Eso dices, Jim, pero no veo que te apures a tirar ese papel en la basura. Ven a verme esta noche. Después de tomar el mando y celebraremos. La venganza nunca es tan sencilla como un ojo por ojo. La venganza debe ser algo específico. Ahora, cuando imaginas tu venganza contra tus dos torturadores juveniles, ¿qué es lo que ves? Eso puede ser algo demasiado ambicioso. Debe ser astuto. Por ejemplo, la amistad puede ser una táctica letal. ¿Cómo podrías usar la amistad para causar una separación entre tus dos antagonistas? Ambos están reprobando matemáticas. Oh, y tú supongo que eres muy bueno en matemáticas. ¿Ah? No. Excelente. Dime más. ¿Qué es lo que ves? Oye, niño. Gracias. Pásame la pelota. ¿Ya viste eso? Con cuidado. ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué molestas a Mati? ¿Te gusta ese bobo tanto? Ve a jugar con él. ¡No, es un bobo! ¡Bien hecho! ¿Qué te pasa? Se siente bien, ¿no es así? ¡Te vas a arrepentir! Los subordinados son mejores que los amigos. ¡No quiero lastimarte! ¡No te vas a arrepentir! ¡Suéltame ya! ¡Dale duro! Vas a salir muy mal. Soy tu amigo. ¡No volverás a molestarlo! Soy más fuerte que tú. El mejor amigo que tuve se convirtió en mi peor enemigo. Evita amistades. ¡Mi brazo! ¡Déjate! Tú y yo somos más que amigos. Somos conspiradores. Te voy a dar una lección. Vas a ver quién manda. ¡Te voy a enseñar a respetar a los menores! ¡Ya, suéltame! Pero soy tu amigo. ¡Tienes mucha fuerza!